¿Qué? ¡Guau! ¡Y otra pistola! ¡Guau! Es un zapato, ¿qué? ¡Guau! ¿En serio? Con su cara que hizo del zapato. Es que, ¿ves cómo se pone? Hablé con el edifico. No es obligación de nadie regalarte las cosas. Lo que te regalen. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Me gustó mucho. ¡Guau! ¡Puedo abrirlo! ¡Puedo abrirlo! ¡Puedo abrirlo! ¡Puedo abrirlo! ¡No! ¡Puedo abrirlo! ¡Puedo abrirlo! ¡Puedo abrirlo! ¡Puedo abrirlo! ¡Gracias, Vale! De nada, Aleito. ¿Cómo se dice? Me gustó mucho. ¡Guau! ¡Está bien chida! ¡Es una pijama! ¡Qué padre! ¡Guau! Con este frío que hace allá. Tienes que llevar pijama, ¿eh? En la noche. Sí. Hasta los huesos. Con eso es lo que le digo a él. Y hasta se visten diferente. ¿O cómo no se viste aquí? De la cara. Ajá. Ayer me dijeron, este... ¡Dale, dale! ¡De nada, Leo! ¡Te quiero! ¿Cómo te vistes bien primaveral?